Un, dos, tres, tres escamas tiene el pez Dos, tres, cuatro, cuatro puertas el teatro Tres, cuatro, cinco, cinco trenzas el vikingo Cuatro, cinco, seis, seis castillos tiene el rey Cinco, seis, siete, siete botas el jinete Seis, siete, ocho, ocho almendras el bizcocho Siete, ocho, nueve, nueve ramas ¿Quién las mueve? Ocho, nueve, diez, diez ardillas que quieren la nuez